Bueno, como lo prometido es deuda, son las 6 y 35 ahora mismo y después de este breve receso de un cuarto de hora que a poco nos ha dado tiempo a casi todos, yo sí que he ido recopilando un poco diferentes preguntas que se han ido realizando y bastante interesantes en torno a la agricultura de precisión y ahora ya sí vamos a dar paso a los dos siguientes ponentes que están ya relacionados con lo que sería la parte práctica, antes hemos tenido a los docentes, profesores de la universidad que nos han realizado un contexto general de lo que es la agricultura de precisión y las aplicaciones que hay, incluso hasta hemos llegado a hablar de robótica y de futuro, pero ahora sí que vamos a ver lo que distintos agricultores se están aplicando además a agricultores con experiencia en agricultura de precisión. En primer lugar va a intervenir José Ramón Azín, él es agricultor del Cinca Medio de la provincia de Huesca y gestiona una explotación de 300 hectáreas de regadío en el Cinca Medio galardonada con el premio Excelencia en la última edición de la FIMA en el año 2020. Él practica desde hace años la agricultura de conservación y es un gran defensor y a la par divulgador de la agricultura de precisión, la cual lleva realizando desde el año 2007. Actualmente todos los insumos que aplica en la explotación los hace de forma dirigida acorde a las necesidades del cultivo, incluido también el riego, ya que él, entre otras muchas tareas, es presidente de su comunidad de regantes. Con toda esta experiencia en la gestión agrícola, funda en el año 2018 una PYME llamada Agrarium, dedicada a la digitalización del sector primario y hoy José Ramón nos va a traer, buenas tardes, algunos ejemplos prácticos de los beneficios de todo este paquete tecnológico directamente en tu explotación. Tú puedes hablar en primera persona. De todas formas, y antes de que comiences con tu exposición y con tu presentación, sí que me gustaría enlazar con el momento actual que vivimos en el que los costes de producción de gasóleo, de insumos que tenemos, están realmente disparados. Es un adjetivo que podemos calificar en estos días, en estas semanas, por diferentes circunstancias. ¿Crees que estas técnicas de agricultura de precisión son más necesarias que nunca para mantener la viabilidad, la sostenibilidad económica de las explotaciones? ¿Qué primera valoración puedes hacer, José Ramón? Y a continuación ya te paso el turno de palabra para que puedas intervenir. Bueno, muchísimas gracias, Chema. Muy buenas tardes a todo el mundo. Pues yo creo que son básicas. O sea, son herramientas que nos por lo menos nos van a decir exactamente dónde se nos está yendo el chorro de dinero si se puede permitir la expresión. Yo creo que, decías tú, ahora que estaban disparadas. Yo creo que están desbocadas. Disparadas estaban en otoño. O sea, estamos viendo cómo la UREA ha subido 400 euros en muy poco tiempo. Parece que bajó con lo que nos estaba gastando. Ahora otra vez se vuelve a subir. Caray, nosotros podemos hacer muy poquito con los precios. Podemos hacer muy poco por mejorar al precio que estamos vendiendo o al que estamos comprando. Sí que podemos hacer por intentar optimizar lo que vamos a gastar en cada una de las partes de nuestra finca. Yo creo que voy a intentar un poco explicar hoy cómo lo hacemos, muy brevemente, y cuál ha sido nuestro recorrido. Bueno, José Ramón, pues no te interrumpo más. Tienes tu exposición ya preparada. Pues cuando quieras tienes la palabra y a continuación este es tu auditorio. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Chema. Muchísimas gracias a Gracon por permitirme un poquito contarnos esta experiencia. Y como decía antes, bueno, esto está de máxima actualidad, el tema de la agricultura de precisión, y además es que es de máxima necesidad, por lo mismo que estaba diciendo ahora mismo. Como muy bien ha dicho Chema, nosotros empezamos a utilizar este tipo de herramientas en el año 2017. Y casi fue por un tema de necesidad. Y por lo mismo que nos está pasando ahora. Si os acordáis, en 2017 y 2008, por un año que nos pasó algo muy parecido a lo que está pasando ahora. A 2007 fue un año excepcional. Conseguimos cosechar a unos precios récord de 240 euros tonelada, 250. Y al año siguiente todo se hundió. Pero la urea, mientras tanto, la estuvimos pagando durante algún tiempo a mil euros la tonelada. Con lo cual, yo creo que se parece mucho a cómo estamos en estos momentos, ¿no? Y bueno, un poco también a tenor de lo que han dicho José Antonio y Constantino, nosotros hemos ido incorporando herramientas según lo iba exigiendo el guión. Quiero decir, al final, cualquier cosa que nos daba una ventaja, pues lo intentábamos utilizar. Desde los telecontroles de los riegos, los que peses en los tractores. Yo más que hablar de actualmente, yo hablaría, y se han hablado también, ¿no? De digitalización. Es decir, cualquier cosa que nos dé una ventaja, la tenemos que coger. Y, sobre todo, no perder información. Por desgracia, y lo ha dicho antes Constantino, pero no hay una plataforma única. Hemos tenido que juntar muchas cosas y una cosa encima de otra. Desde, bueno, por supuesto, aprender QGIS, estar continuamente con sistemas. Pues si la plataforma de una máquina nos daba una ventaja, la cogíamos. Sistemas también que nos permitían los telecontroles de los riegos, pues también los utilizábamos. Y, bueno, ha habido varias cosas que nos han marcado mucho. Desde el año 2015, que empezamos a utilizar dosificación variable en fertilización. Luego lo empezamos a hacer en siembra. En 2018 hacemos agravin, como muy bien has dicho, y hacemos el primer riego en nuestra finca. Utiliza, digamos, la caracterización de suelos para poder hacer el riego. Con lo cual ya no solamente estamos fertilizando con una abonadora, sino que también estamos incluso fertilizando y regando, haciéndolo en dosis variable. ¿Qué es lo que hemos hecho este año, el 2021? Diré que con, o sea, con no todo el éxito que yo esperaba. Esperaba que hubiera sido más fácil, ¿no? Que puede utilizar fitosanitarios en dosis variable. Es decir, teníamos un problema en un MAI, en el que habíamos hecho una aplicación de efectividad de preemergencia. Y la efectividad de postemergencia, como no había que aplicarlo en todo, lo aplicamos por zonas. Lo intentamos aplicar por zonas. La verdad es que, bueno, lo volvamos con el dron, hicimos nuestro mapa de aplicación, que pusimos un buffer de seguridad. Aquello quedó muy bien, pero cuando llegamos a aplicar, pues tuvimos problemas, ¿no? Pues porque la máquina que tenía que aplicar, pues la tenían que servir y no la servían. Tuvimos que recurrir a otra empresa, ¿no? Llevaban el RTK, Dios mío. Entramos en pánico, pues tuvimos que hacerlo medio manual, medio... Pero bueno, ahora ya sabemos muy bien cómo hay que hacerlo, ¿no? Para que os hagáis a la idea, el programa más o menos nos calculó que de las 54 hectáreas que tenía la partela, 2,35 era donde teníamos que aplicar. Con el buffer de seguridad se quedaron en 7,5 y al final aplicamos sobre 10. En cualquier caso, y yendo mal, ¿vale? Y yendo mal, y este año yo creo que los costes serían sensiblemente mayores, aplicamos, o sea, nos ahorramos en torno a 2.500 euros. ¿Me vais a perdonar? Hoy voy a hablar de dinero, ¿vale? Voy a hablar de dinero porque es que este año hay que hablar de dinero. Otros años podemos hablar de sostenibilidad, de optimización, podemos... Pero es que este año hay que hablar de dinero. Este año están los insumos, como decía ahora mismo, desbocados. Y es un año más que nunca para hacer muy bien las cuentas. Sabemos lo que nos está costando el fertilizante, pero no sabemos a qué precio vamos a cosechar. Presumimos que va a ser alto, porque la guerra no va a favorecer, la situación para el que tenga ganado no va a ser tan buena y el agricultor, pues bueno, a lo mejor el año que viene estamos en una situación que no querríamos como la que tuvimos en el 2008. Bueno, nuestros campos al final lo que hacen es reflejar lo que tenemos y lo que hemos hecho previamente. Os voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo, y esto no lo iba a poner, pero es que el viernes dándome una vuelta por el campo lo vi y dije, bueno, esto tengo que ponerlo. Nosotros hacemos bastante multiplicación de girasol para maíz agudo, para lo que era antiguamente agrado. Sabéis que se sembran líneas de hembras e intercaladas líneas de machos y al final lo que buscamos es que dos variedades de líneas simples, pues al final buscamos el vigor híbrido. Pero, bueno, primeramente, tenemos que sembrarlo de una forma diferenciada, no podemos sembrarlo todo igual. Entonces, bueno, este es el primer punto en el que ya utilizar herramientas de agricultura y precisión ya nos da una ventaja. ¿Por qué? Porque en este caso el cuerpo uno va cargado con el macho y el resto van cargados con hembras. Cuando sembrábamos en esta de aquí es al revés, no lo teníamos que pasar a otra. Entonces, el que el operario que lleva la máquina sepa en todo momento dónde está, pues ya es importante. Incluso mirar que la simulación en este tipo de semilla es muy baja, ¿no? Pues bueno, también intentar ir más despacio o ponerle determinadas cosas pues para intentar favorecer que la semilla, que son semillas de líneas simples, pues intentar optimizar en la medida de lo posible, ¿no? Luego pasa una cosa. Los machos los picamos, los machos no tenemos que cosecharlos. Y realmente lo que cosechamos antes son las hembras. Para que os hagáis la idea. Si en cada... o aplicamos la cantidad de fertilizante necesario para hacer unos 3.000 kilos de girasol normal, pero entre que picamos los machos, que viene a ser el 25%, y luego la sembra, pues al final le estamos sacando sobre 700 kilos en lugar de 3.000, pues prácticamente lo que estamos haciendo es que hemos aplicado por todo un fertilizante, pero que luego lo hemos recuperado bastante en parte. ¿Qué nos ha pasado este año? Bueno, ya sé que aquí hay mucha gente de siembra directa que dirá, oh, Dios mío, el ganado por el... bueno, pues eso, por una siembra directa, pues sí. El ganado también tiene que comer y este año, pues no ha llovido casi nada y le hemos tenido que dar el raygras este que inicialmente iba a ser para hacer solamente semilla y hacer un corte ahora en marzo, ¿no? Hicimos, aquí hicimos el girasol y detrás del girasol hicimos una siembra directa de raygras, ¿vale? El otro día me miraba y mirad dónde se ven, dónde estaban los machos, o sea, es decir, las zonas de los machos es que sale el doble. ¿Por qué he puesto esta diapositiva? No porque hayamos hecho una gestión diferenciada, y lo he dicho antes, yo creo muy bien, muy bien, José Antonio, no podemos pretender bajar al detalle de esta zona, o sea, esta zona de aquí, no, no, o sea, aquí tenemos uno con cuatro metros, esto es inviable que yo intente corregir esta deficiencia que tengo entre donde estaban sembrados los machos y donde están sembradas las sembras. Pero, bueno, ya lo que nos está diciendo y es muy obvio es que depende cómo tratemos con la parcela, la parcela va a desarrollar el cultivo. Vamos a ver dos ejemplos muy rápidos de cómo estamos aplicándolo en nuestra explotación. Vamos a un caso de fertilización de fondo. En este caso, utilizamos, para fertilizar el fondo, utilizamos casi siempre el mapa de suelo. ¿Por qué? Pues porque son todos fincas de regadío y el regadío sí que es verdad que tiene un inconveniente, que la teledetección en sí que no, dice cosas bastante interesantes de cómo es el suelo, pero en el regadío, cuando estamos aplicando el riego, por muy bien que lo hagamos, casi siempre cometemos errores. Pues un aspersor que ha saltado, un pivot que se ha parado el difusor, el pivot que se ha parado en un punto determinado de la parcela. Entonces, bueno, utilizamos el mapa de suelo porque entendemos que es la forma más sencilla de hacer el aporte de fondo, aunque luego lo protegemos con teledetección. En este caso de esta parcela, es una parcela que uno, como veis, tiene una zona que es franco arcillosa, franco arcillosa arenosa y otra que es franco arenoso. ¿Vale? Evidentemente, si preguntar a cualquiera de los que está escuchando cuál es la zona que tiene mayor capacidad de retención y dónde los nutrientes van a estar seguramente en mayor cantidad, todo el mundo va a decir que es el franco arcilloso. ¿Vale? Pero nosotros lo que hacemos es con el mapa este vamos por la parcela tomando muestras de estudio. Yo hablaba hace poco con un buen amigo del laboratorio aquí de Zaragoza y le decía, Adán, pues tenéis que estar poniendo las botas porque al precio que están los insumos la gente estará haciendo y los netos están haciendo analíticas como locos. No, no, como todos los años. No lo entiendo. Yo de verdad que no lo entiendo. Nosotros este año pues prácticamente en esta parcela hemos hecho una analítica para el aporte de fondo y hemos hecho la aplicación de nitrógeno pero volveremos a hacer ahora otra para ver si tenemos que echar un poquito más de nitrógeno en la parcela. ¿Vale? En este caso lo que hicimos bueno, sacamos los puntos de muestreo tomamos las muestras y lo que estamos comentando en esta zona que hablábamos que era franco arcillosa que sería la C la A que sería la franco arenosa y la B que sería la intermedia. Con esto lo mandamos al laboratorio y lo que nos contesta bueno, pues son analíticas de este tipo resulta que en la zona A que es la zona que tiene un mayor drenaje pues tenemos 26 ppm de fósforo en la zona intermedia 18 pero ojo en la zona que tiene mayor contenido en arcillas porque tenemos 44 ppm de fósforo. Si a cualquiera de ustedes les pregunto con 44 cuánto fertilizamos muchos me van a decir hombre no eches nata 44 ppm para hacer una cebada aunque sea una cebada de 8.000 kilos que en nuestra zona lo estamos sacando pues ahora ya con cierta regularidad la verdad pues es más que suficiente entonces bueno a partir del mapa de suelos que tenemos pues lo ha dicho ahora Constantino no es un mapa de fertilidad es un mapa de tendencias y de contenidos que tenemos ¿vale? pero las analíticas que hemos hecho nos dicen que la media en las zonas estas rojas pues sería de 44 ppm en las zonas intermedias sería de 18 y en las otras zonas de 26 ¿qué es lo que hemos hecho este año? Pues aplicar utilizando estos criterios y la aportación ha quedado de este tipo en estas zonas que no se ve nada no hemos aplicado nada de fertilizante y en el resto pues hemos aplicado entre 400 y 500 kilos si cogemos el mapa de suelos y lo ponemos encima la verdad es que lo comentaba antes Ignacio pero es que yo creo que esta zona tiene un trabajo muy bueno o sea es que la máquina lo aporta bueno es perfecto y cuando corta la sembradora pues corta en el sitio adecuado o sea si se sabe parametrizar queda perfecto si miramos la cantidad que hemos echado la media que hemos echado en el campo ha sido de 388 kilos y la cantidad en total ha sido sobre 15.300 kilos vale bueno detrás de esta parcela seguramente lo haremos maíz si un año hubiera sido más húmedo a lo mejor podríamos haber aplicado un poquito más en estas zonas que estaban a cero pero bueno lo que haremos ahora será echarlos en línea de siembra que va a ser el primer año que nos vamos a poner en agono localizado y yo creo que hay mucha gente aquí que tiene mucha experiencia y seguramente en Ciudad otro caso que estamos haciendo o parecido pero estoy utilizando teledetección esta es una parcela que empezamos que alquilamos el año pasado esto es como se ve con la última foto que teníamos del Penoa y mirar que aquí ya se empiezan a ver algunas cosas o sea vemos aquí zonas con bastantes sales zonas donde se ven muy bien las antiguas márgenes que había en el campo y es así en el año 2005 mi comunidad de regantes hizo la transformación hacia un trigo presurizado y se quitaron todas las acepcias el propietario de esta parcela pues ya el año 2006 ya tiró todas las márgenes pero se siguen notando cuando llegamos este año a aplicar hicimos también cosechamos girasol esto también venía de girasol para multiplicación y sembramos regras a siembra directa encima pero que nos encontramos y esta ya es una foto del 6 de diciembre utilizando teledetección que hay algunas zonas como esta de aquí que son las que antes veíamos que tenían más sales que prácticamente no ha nacido o ha nacido muy poco en otras zonas se sigue marcando todavía muchísimo las márgenes del antiguo campo y bueno y hay otras zonas que directamente en la parte de aquí nació poco en la de abajo no nació nada y de hecho ha sido un año muy seco hemos tenido que regar pero es que aún con todo se sigue viendo en algunas zonas la sal en la cara de la tierra es decir vemos como la sal ha subido para arriba bueno que es lo que hicimos pues utilizando en este caso NDVI ya tenemos que está hasta 0,7 no es decir no se actúa para nada y nos parece que es una herramienta que nos va a servir para hacer la prescripción la utilizamos bastante para cultivos de este tipo ¿vale? para abonado de fondo casi no utilizamos el mapa de suelos pero para el tema del nitrogenado siempre aunque usemos el mapa de suelos lo cotejamos siempre con NDVI en este caso el mapa de suelos no tenía nada que ver con lo que es con lo que se ve en la foto esta con lo cual utilizamos directamente el NDVI bueno lo que hicimos fue en este caso lo hicimos nosotros y bueno miramos las cantidades que teníamos que aplicar habitualmente en este tipo de cultivos estamos aplicando sobre 200 kilos en este caso nos vienen a unas 70 unidades de nitrógeno por hectárea ¿vale? cada vez utilizamos mucho más nitrógenos de la fracción nos dan muchas más ventajas lo podemos tener en el mes de diciembre nuestro principal inconveniente no es que se pierda algo de nitrógeno oxácal sino que el ganador tenga comida entonces bueno lo aplicamos y lo aplicamos de esta forma lo aplicamos a 120 kilos es un 30-0-0 lo aplicamos por estas zonas y donde más aplicamos 200 que es donde más vico tenía el suelo ¿vale? estas zonas si hubiéramos echado hay quien dirá bueno pues es que hubiera crecido más no es que aquí prácticamente había muchas zonas que habíamos tenido muchísima planta porque el regras se quedó muy tiene mucho vigor el regras es un cultivo que casi si tiene agua y es un año húmedo hay hija en cualquier sitio nace en cualquier sitio pero este año con lo seco que ha sido y lo frío que fue el mes de diciembre y el mes de enero pues la cantidad de planta que teníamos era muy pequeña bueno vamos a ver un poco la diferencia entre utilizar dosis variable o dosis fija dosis fija doscientos serían unos dos mil cuatrocientos euros y utilizamos la dosis variable unos mil novecientos euros hombre la foto esta es del día del día quince de enero ¿vale? si la hubiéramos visto un poco más tarde aún se vería que lo teníamos más cubierto no lo he puesto porque el ganado empezó a correrlo por esta esquina y entonces hay una zona que se ve aquí pues ya que está ya corrida y entonces bueno lo van a acabar de correr mañana seguramente volveremos a hacer otra aplicación con el mismo mapa pasado mañana y detrás echaremos el agua y me vais a permitir que os haga dos reflexiones nosotros desde el año 2019 2019 2020 2021 hemos llevado el piloto de AgroGestor para Aragorn AgroGestor es una plataforma que a partir de AgroAsesor nos permite ir tomando datos de cómo está de cómo estamos utilizando los insumos nos da criterios de aplicación y luego nos dice exactamente cómo los hemos utilizado con el tema del fósforo el primer año que fue cuando lo aplicamos bueno nos dimos cuenta que llegamos un poco si se ve la mitad que son pasados y lo ajustamos más mirar que los años 2020 y 2021 pues prácticamente yo no voy a decir que sea cero pero prácticamente ¿por qué digo esto? hombre en que nos hemos puesto a hacer analíticas hemos reducido sensiblemente la cantidad de fósforo que teníamos que aportar ¿vale? una reflexión y esto lo estáis pensando casi todos 19.000 kilos prácticamente de un 8.15.15 a 0.6 que lo tenemos en estos momentos esta sería casi la cantidad que tendríamos no sería tan así porque bueno el 2019 no está al precio que está ahora y 2020 pues tampoco pero bueno esto es un poquito para que nos demos cuenta de las magnitudes de las que estamos hablando y con el nitrógeno exactamente lo mismo con el nitrógeno notamos más diferencia ¿por qué? porque cada vez hemos tendido más a poner dosis yo no voy a decir más extremas yo me gusta decir que el nitrógeno es como la sal si te pasas mal asunto si te quedas corto puedes volver a echar ¿vale? entonces en el caso del cereal intentamos bueno nos quedamos un poco cortos y si luego tenemos que volver a pasar aportando con rueda estrecha o directamente desde el riego lo hacemos y aquí bueno pues exactamente cada vez estamos utilizando pues unos nitrógenos que estén más protegidos o bien con membrana o bien con individuos esta es uno de los principales junto al uso de recupero y precisión de la reducción de insumos de 102 toneladas a 70 y esto prácticamente la distribución de cultivos ha sido la misma ¿vale? y os digo lo mismo en este caso si utilizáramos NSA esta semana me han pasado este precio y yo creo que ya se ha quedado con este precio esto me lo pasaron hace 15 días ¿vale? pero lo mismo digo ¿no? si los 130 emitidos en estos momentos valían 91.000 euros ¿vale? ya sé que a lo mejor es un poco extrapolar pero esto la verdad es que desde que estamos utilizando este tipo de herramientas sí que os digo que los años buenos a lo mejor no son tan espectaculares pero los años buenos siempre son mucho mejores ¿por qué? porque tenemos el gasto muy controlado y lo que sí que procuramos es intentar asegurar el tipo es decir que mi producción sea rentable y bueno quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer bueno muy interesante José Ramón como siempre tu exposición muy práctica también con datos que bueno que al final el agricultor el productor tiene que tener en cuenta y como decíamos al principio de tu intervención y como tú también exponías más en esta coyuntura que estamos viviendo que podemos calificar efectivamente de muchas de muchas formas recuerdo que todas las cuestiones que vais planteando yo también me he anotado alguna en torno también a la plataforma Agrogestor como estáis midiendo ese nitrógeno ese potasio porque yo creo que son parámetros muy interesantes y rentables por lo que acabamos de ver las iremos planteando de cara al cierre de la jornada a la jornada